Hola, bienvenidos, gracias por acompañarnos, esto es Compra Hecho en Medellín, un espacio de la Alcaldía de Medellín creado para ustedes, emprendedores o consumidores de nuestra ciudad que siempre están buscando cómo apoyar los emprendimientos, que siempre quieren ver en las etiquetas de sus compras o de sus productos Hecho en Medellín, Alejandro Arias, Secretario de Desarrollo Económico, bienvenido y gracias por un nuevo programa que dice Compra Hecho en Medellín. Un abrazo muy especial para ti y para todos los televidentes, hoy en este programa que tenemos 24 de diciembre, en este día lleno de magia, una Navidad diferente, pero invitar a que nos conectemos con nuestras familias, ojalá de manera virtual, usando el tapabocas, y bueno, ya que el tapabocas incluso se convirtió en un instrumento de moda, hoy vamos a tener un programa lleno de moda, o sea que vas a estar en tu salsa. En mi swing, secretario, claro que sí, y me gusta muchísimo este programa porque es uno de los segmentos que a mí me apasiona, que me gusta compartir desde mi ejercicio periodístico y también porque es uno de los segmentos que está creciendo, los indicadores de los últimos meses dicen que el segmento desde septiembre se comportó muy muy bien, septiembre, octubre, noviembre, y que a diciembre se esperaban unas ventas por 2.7 billones de pesos, qué bueno que esas ventas del sector sean con esa etiqueta que dice Hecho en Medellín, y vamos a ver qué nos cuenta acerca del emprendimiento y de las ventas en esta temporada, Mónica Hernández, hola, bienvenida. Hola, muchísimas gracias. Encantado de verte y yo creo que los televidentes estaban pensando y hacen bien en pensar lo que teníamos una modelo en el set secretario. Así de Mónica, hoy no nos vamos a sentar porque Mónica trae puestas todas sus prendas que ella misma diseña, produce, entonces Mónica cuéntanos qué es tu empresa, qué te inspira, cuéntanos cómo es tu emprendimiento. Bueno, nuestra empresa se llama Rua Miller, es una empresa inspirada en la mujer colombiana, la mujer femenina, que le encanta lucir prendas versátiles todos los días. Si realmente algo tenemos claro es que la mujer cuando se despierta puede tener un estado de ánimo totalmente distinto, busca digamos la ocasión para saber lucir sus prendas. La mujer Rua Miller es realmente versátil, puede ser una mujer que le gusta mostrar, que le gusta verse más femenina, más recatada, pero sobre todo femenina, única. Y lo que más resaltamos en la mujer Rua Miller es que todas son mujeres Rua Miller, o sea, podemos encontrar siluetas fluidas, siluetas ajustadas, siluetas que cada una puede llevar perfectamente en cualquier ocasión. Y que tú hoy las estás combinando muy bien, como dices, cuando tú hablas de versatilidad, lo estamos viendo en pantalla también con algunos de los diseños, son prendas, por ejemplo, que vemos con tonos neutros como los que tú luces, y en la pantalla con esos detalles que llamamos de forma coloquial y con toda la razón de fina coquetería, porque son detalles que sorprenden, el pequeño escote en la espalda, el volumen en las mangas, un escote en la parte delantera para presumir ese ejercicio que hacemos en casa y que tanto esfuerzo nos cuesta, o el lazo en la espalda también que hace parte de las tendencias. Exacto, algo que identifica a Rua Miller es que es una marca que siempre está a la vanguardia de la moda, si estamos hablando de volumen, Rua Miller ya lo tiene, si estamos hablando de muscultis, si estamos hablando de tejidos, de palazos, de todas las siluetas que quizás en el mercado las marcas no se arriesgan a traer, pero Rua Miller siempre está a la vanguardia, se arriesga y las mujeres tienen una aceptación hacia ellas impresionante. Mónica, ¿por qué Rua Miller? ¿De dónde proviene el nombre? Bueno, Rua Miller proviene de una ciudad de moda, de una calle de moda en la ciudad de Sao Pablo, entonces en un viaje vimos el nombre de Rua Miller y nos pareció interesante, ¿por qué? Porque realmente en la calle es la vitrina más importante de moda, es donde tú exhibes y cuando tú vas en la calle y dices, wow, me encanta esa combinación, wow, mírame el bolso, a veces nos robamos la marca, decimos, mira, esta niña lleva esta marca en la garra del pantalón, vamos y lo buscamos ahora a nuestras redes sociales, o nos remitimos hacia los almacenes a buscar, quiero esta marca, es que se lo ve una nena y me encantó como llevaba su pantalón palazo, o me encantó su chaqueta, entonces realmente por eso nos gustó Rua Miller, porque es una calle de moda y en la calle se desarrolla todo este tema fashionista. La calle es la verdadera pasarela de la moda en estos momentos y desde hace muchos años los diseñadores ya no se encierran en un laboratorio a pensar que nos van a proponer de moda, sino que salen a las calles a mirar qué está pasando, cómo lo estamos viviendo, qué necesitamos y nos ofrecen eso de acuerdo a lo que vieron que nosotros estábamos viviendo, secretario. Mónica, y cuando tú dices que estuviste en Sao Pablo y que era un emprendimiento, ¿quiénes integran la empresa, con quién te uniste? Entonces, cuéntanos un poquito más del origen de tu empresa, ¿con quién la integras? Bueno, realmente se van a asustar por el tema que les voy a tocar, pero realmente el creador y el creativo de todo esto es un hombre. Sí. Yo soy la parte de diseño en cierta medida y aparte de eso, la parte de producción, la parte fotográfica que pueden ver en las redes sociales, toda esa parte de la que yo manejo, de cómo mostrarle a las mujeres, cómo hacerlo, que sea comestible todos nuestros outfits y toda nuestra ropa. Bueno, pues entonces es un soñador que nos hace soñar también a las mujeres y que es consciente de qué queremos y de qué necesitamos. Y secretario televidente, nuestro programa de hoy se enmarca dentro de un proyecto muy, muy emocionante y muy efectivo, y que todos los emprendedores del sector moda y textil confección de la ciudad conocen muy bien. Y es el programa épica que une a la alcaldía de Medellín con Inexmoda, desde donde se da un respaldo decidido y absoluto a nuestros creativos del diseño en temas como formación empresarial, como producción, como visual o merchandising de sus productos, cómo hacer para producir moda, pero que también esa moda luego se vea muy bien y que ha desencadenado inclusive pasarelas muy recordadas en Colombia Moda. Medellín es moda, nosotros somos la capital de la moda en América Latina, y con Inexmoda venimos haciendo un trabajo muy interesante, incluso en procesos de reactivación económica. En esta crisis, el sector manufacturero fue el que más empleos perdió, pero viene reactivándose muy bien, como lo dijiste ahora, 58 mil empleos se perdieron, pero ya hemos recuperado cuatro empleos de cada cinco que se perdieron. Y por eso tenemos un propósito, y es que la próxima feria de Colombia Tex en enero sea de manera presencial, donde podamos tener a todos esos emprendimientos, épica que nosotros resaltamos, toda esa innovación y todos esos procesos de cultura alrededor de la moda en los barrios, lo sigamos potencializando. Pero Mónica, cuéntanos, ¿cómo poder comprar? Pues ya sabemos que día 3D compra hecha en Medellín, pero invita a todos los televidentes a que consuman tu producto, que visiten las redes sociales y que, bueno, y que conozcan todo el talento que hay alrededor de esta empresa. Bueno, invito a todas las mujeres de Medellín y a todas las mujeres de Colombia a que consuman este producto tan hermoso hecho acá en la ciudad de Medellín. Nos encuentran en Instagram como Rua Miller Oficial Colombia. Como les comenté, pueden encontrar todo tipo de vestuario para todas las mujeres. Entonces, es una invitación muy amplia que siempre luzcan hermosas y el día, cada día al levantarse, digan, ¿qué me voy a poner? Me voy a poner feliz y me voy a poner una prenda Rua Miller. Esa es la actitud, porque como dicen por ahí, la vida es demasiado corta para usar prendas aburridas y lo que está luciendo hoy, Mónica, de aburrido no tiene nada. Tiene tendencias por todos lados, volumen en las mangas, el pantalón palazo y en los accesorios importantísimos en esta temporada, los eslabones. Entonces, si se preguntan qué se está usando, qué se va a usar, recuerden con mucho detalle el look de Mónica, porque ahí están todas las tendencias expresadas. Esto es Compra Hecho en Medellín, una iniciativa para que todos nos apoyemos y seamos parte de la reactivación económica de nuestra ciudad. Ya regresamos, vamos a un breve corte. Gracias por continuar con nosotros aquí en Compra Hecho en Medellín. Nos encanta compartir con ustedes estas historias de emprendimientos, de etiquetas en las que se lee Hecho en Medellín. Esas tres palabras que nos llenan de emoción y que significan empleos, creatividad, pasión por lo que se hace y creer en los sueños y no escuchar tanto esas voces que dicen que no es posible. Jessica, en representación de Vibes, esta marca que reconocemos con tanto gusto las mujeres que siempre estamos buscando productos que nos cuiden, que nos generen bienestar y que tengan esa buena energía, esas buenas vibras, como las de Esteban Zapata, el creador de esta marca. Claro que sí. De hecho, esa es la intención de toda nuestra marca. Las vibras es lo que te irrayas, la energía que te irrayas de ahí. Vas a sentir como que vas a estar más bien contigo misma y eso es lo que le vas a dar a la sociedad. Esa es la idea de toda la marca. Pues yo soy sorprendido porque como cuatro o cinco personas detrás de cámaras se arrimaron, yo la tengo, me encanta, he consumido esta y veo que Vibes, pues, la verdad, tiene una etiqueta fuerte en la ciudad y, bueno, compra Hecho en Medellín, importancia de comprar de manera local. Cuéntanos cuál es la historia alrededor de la empresa, qué inspiró esta empresa, el origen de esta empresa. Bueno, el origen de la empresa fue hace más o menos tres años. Esteban estaba en un paseo y él tenía un bronceador. Entonces, con las amigas le dijeron qué rico, pues, ellos hacían como varias mezclas de varios bronceadores y ellos dijeron, ¿por qué no tenemos una en Colombia que nos brinde todas estas mismas cualidades, estas mismas opciones? Desde ahí nació como la idea de tener productos colombianos que sean con calidad, pues, 100% excelente y que no sea siempre del extranjero, ¿cierto? Pues, porque estamos muy acostumbrados que lo mejor es lo de afuera. Entonces, de ahí nació la marca tener productos colombianos que sean de calidad extranjera. Entonces, ya ha empezado con productos, con pocos y pequeños productos y ya el catálogo se ha crecido bastante. Y yo lo que escucho siempre cuando oigo hablar de los productos de Vibes es que las mujeres dicen no había conocido nada igual y lo dicen no porque les estén pagando, no porque quieran congraciarse con el creador de la marca, sino porque realmente lo usan. Reconocidas maquilladoras dicen como el agua de rosas de Vibes, no hay, la piel me brilla. Y yo creo que ahí también hay un elemento muy importante en la comunicación de marca de Esteban y es el glow, el brillo, como esa piel que brilla y te da esa sensación, wow, frente a los demás de bienestar y de buenas vibras. Sí, total. De hecho, como decía él, me impactó y es un orgullo que las detrás de cámaras hayan reconocido la marca y esa es la idea que no solo maquilladoras o profesionales usen la marca, sino que cualquier mujer use la marca y se sienta que está teniendo buenos productos en sus manos. Y lo más importante es que son con precios accesibles y que son colombianos. Entonces, de verdad que es un orgullo que hayan reconocido la marca y es eso, tener como ese glow en la piel y que esas vibras se representen en cómo tú eres como persona. Tú que has estado en todo el proceso acompañando a Sebastián en el inicio del emprendimiento, a todas esas personas que quieren emprender, que muchas veces les dicen que no se puede, de que el emprendimiento es para otros, que las oportunidades no son para ellos, tú que estuviste en todo el proceso y que hoy es una marca exitosa, ¿qué consejo le das a todas esas personas? ¿Cuál fue la clave de éxito de Vibes? No desfallecer. A pesar de que estamos en Colombia y emprender es difícil por todos los sentidos, no seguir tus sueños, seguir luchando, que poco a poco eso va creciendo. No crean qué hacer de un momento a otro, es duro, pero nunca desfallecer tus sueños y persistir siempre. Aquí encuentro que hay unos productos muy variados porque empezamos hablando del bronceador y el agua de rosas, pero encuentro uno aquí que nos resuelve una gran duda, las mujeres, y eso me gusta mucho, protector o perfector, no es protector, sino un perfector de ojos y labios, porque muchas veces hemos pensado que son las zonas más delicadas de la cara y teníamos la duda de si podemos usar la misma crema en la zona de los ojos y en los labios y pues veo que esta se puede usar para las dos zonas. Claro, ese es lo top de este producto que te sirve para estas dos zonas, como tú dijiste, son zonas muy sensibles, entonces sería muy bueno tener un mismo producto para estas dos zonas, tanto en los labios como en el contorno de ojos y lo puedes tener siempre a tu mano, entonces siempre vas a estar con la piel y con estas zonas hidratadas. Beatriz, yo a ti te veo feliz con todos los productos, yo creo que sabes que te quedas con esa cajita. He comprado parejo. Bueno, y como los que nos están viendo hoy a través de Telemedellín dicen, esa marca me gusta o no la conocía y quiero consumirla, quiero comprarla, pues está la plataforma Compra Hecho en Medellín, pero también invitémoslos a que visiten sus redes sociales. Claro que sí, nuestras redes sociales son Bikes by TV y no solo las redes sociales. Hace poco abrimos nuestro punto de venta en el Centro Comercial Arcana, entonces también los invito a que vayan allí, nos visiten, allí pueden probar todos los productos, tenemos probadores, pueden olerlos, pueden sentirlos y les van a brindar la mejor asesoría, entonces allí también los esperamos por una atención como más personalizada. Además con otros elementos, Alejandro y Jessica, que quiero destacar, la bolsa, no solo la vistosidad de la bolsa y el detalle en el que nos van a entregar los productos, perfecto, ya vienen empacados para el regalo. Dice, Bikes, Merry Christmas, me parece, me encanta, y dice, Bikes, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto, completamente sintonizada. Y un mensaje muy importante, siempre que ustedes reciban una pieza empacada, noten cuál es la historia que les quiere contar el empaque, porque nada está hecho al descuido, todo tiene una intención de comunicar. Y aquí en la parte lateral dice, hey babe, tenemos 12 años para hacer cambios drásticos que impacten el mundo, de lo contrario, las consecuencias serán devastadoras. Esta bolsa es 100% degradable, conoce más, cómo puedes ayudar en vicebytif.com. Felicitaciones por eso, por ser parte de esta cadena sostenible y de conciencia. Muchas gracias, es una gran apuesta que tiene la empresa, a la sostenibilidad, como tú dices, toda la papelería de la empresa es 100% reciclable, también tenemos la campaña de refil, donde tú puedes reutilizar el envase y volverlo a llenar, o también tenemos tips de reutilizar varias veces el envase y no botarlo de una a la basura. Miren, yo creo que uno puede ver esa bolsa, esos productos, ese diseño, esa marca, y uno dice, eso es un producto parisino, europeo, no, no, es talento de Medellín. 100% De Medellín, hecho en Medellín, y eso es lo que nosotros queremos resaltar en la alcaldía. Todo ese talento que es ilimitado, que tiene toda esa posibilidad de enriquecernos, pero sobre todo lo que nos decías ahora, y lo valoramos mucho, y que tenemos que valorar mucho como ciudadanos, que tiene un equilibrio con el medio ambiente. La sostenibilidad es importante, así como lo decía el empaque, estamos a dos años, o lo hacemos bien o lo hacemos mal. Ya el COVID llegó, pero para enviarnos un mensaje, y es bien el cambio climático, y si este nos ha parecido duro, pues el cambio climático va a ser el apocalipsis. Entonces, consumamos, hecho en Medellín, pero que sean productos sostenibles, amigables con el medio ambiente. Claro que sí, esa es la apuesta, y que todos se sumen sería demasiado genial. Jessica, pues que entren muchas personas más a compra, hecho en Medellín, y se antojen, o del aceite ultraligero para el pelo, o qué tal de este suero corporal, que se me antoja, delicioso, porque está elaborado con semillas, nueces, hierbas, frutas, vitamina C, y filtro solar. Ya lo saben, el bienestar también se produce en Medellín. Estos elementos para nuestro cuidado personal, para consentirnos, y ser indulgentes con nosotros. Jessica, gracias por la compañía. A ustedes, muchas gracias por la invitación, y que estén muy bien. Feliz día. Y feliz Navidad, hoy 24 de diciembre. Feliz Navidad para hoy, que pasen bien con su familia, sus amigos, y que se diviertan mucho, y con el tapabocas siempre. Usemos mucho antibacterial, hoy, y siempre, siempre tengamos puesto el tapabocas, y en la medida de lo posible, abramos ventanas, o compartamos con los nuestros, en espacios abiertos, porque cuidarnos, es una tarea de todos, como es tarea de todos, apoyar a nuestros emprendedores, en comprahechoenmedellín.com, o a través de la página de Instagram, arroba comprahechoenmedellín, ustedes pueden conocer los emprendimientos, saber cómo los pueden apoyar, si entran a la página, inmediatamente van a encontrar, un catálogo muy, muy amplio, un portafolio de productos, fascinante, que pasa por los detalles de bienestar, como vibes, que acabamos de ver, por prendas de moda, por marcas como Rúa Miller, que nos acaba de acompañar, pero también por proyectos, que tienen que ver, como la creatividad, que tienen que ver, con academias de danza, vamos a encontrar, librerías, y diferentes productos, que siempre cuentan, esa historia de lo hecho en Medellín, así que si usted tiene pendientes, dar regalos, o acostumbrada a regalos, por ejemplo, para el Día de Reyes, y todavía está pensando, ¿qué voy a comprar?, o tiene la listica por ahí pendiente, sin terminar de chulear lo que le falta, pues entra a comprahechoenmedellín.com, y tiene dos ventajas, uno, que los puede pedir de manera virtual, dos, que le van a llegar a su casa, y la última, es que está apoyando, el talento local, secretario, yo me pasé a vivir, a la página definitivamente, la consulto, todo el tiempo en Instagram, y desde mi casa, soy escogiendo, y haciendo listas, de compras y de deseos, y además estamos a tiempo todavía, de comprar los regalos de Navidad, incluso del, del 7 de enero, y bueno, hoy estamos felices, de tener otro emprendimiento, seguimos pues, en la salsa, en el suite de Vera, que es la moda, estoy hablando muy bien, secretario, entonces, bienvenida, a comprahechoenmedellín, cuéntanos, quién eres, cuál es tu emprendimiento, muchas gracias, mi nombre es Juliana Morales, soy empresaria de Medellín, orgullosamente, casi todos los empleados, son de Medellín, tenemos el emprendimiento, hace más o menos, cinco años, tenemos aproximadamente, 20 empleados, Sagrados Jeans, es una empresa, dedicada a la moda, dedicada al índigo, hacemos blue jeans para hombre, hacemos blue jeans para dama, inspirados en la inclusión, o sea, para nosotros es tan importante, el pedido que nos llegue del poblado, como el pedido que nos llegue de Santo Domingo, hacemos jeans desde la talla 6, hasta la 22, para que ahí estemos completamente, todas las personas, entonces, eso es Sagrados Jeans, una marca llena de facilidad, de versatilidad, de funcionalidad, que el precio es asequible, para todas las personas, entonces, aquí estamos, orgullosamente, Paisa, Sagrados Jeans, inclusive, en las etiquetas, nos pareció muy casual, que tiene el sello, hecho en Medellín, ingredientes de moda secretario, con uno de los materiales, más democráticos, y universales del mundo, como es el denim, el material en el que están elaborados, los jeans, y todas estas prendas, y yo creo que esta falda, es la apropiada para hoy, para la celebración, no solo por el diseño, sino por la frase, baila esta noche, duerme mañana, una invitación a celebrar, a vivir la vida, a vivir el presente, Juliana, como es el proceso de creación, de las prendas, que veo una variedad muy amplia, veo línea masculina, femenina, chaquetas, jeans, como es ese proceso de creación, bueno, el proceso del índigo, es hermoso, iniciamos siempre, con un proceso de corte, antes del proceso de corte, es el proceso de diseño, nuestra diseñadora, siempre nos dice, que es inspirada, en la mujer de Medellín, pero de Medellín para el mundo, porque gracias a Dios, la marca se vende en Colombia, y estamos haciendo pinitos, exportando, entonces, es una marca, que su esencia es, la funcionalidad, la versatilidad, porque te lo puedes poner con tenis, con tacones, llevar una camiseta, una camisa, y entonces, es una marca muy versátil, muy funcional, muy cómoda, para mujeres de la vida real, para estar en la calle, para salir a trabajar, para estar en la casa, entonces, eso es Sagrados Jeans. Milena, ahorita nos decías, que hay 20 personas, detrás de todos estos prendos, es cierto, 20 personas, que ustedes generan, de empleos directos, quienes son esas 20 personas, son mujeres, o hombres, que están en algún lugar, de Medellín, en algún barrio, o sea, quienes son, donde están, nosotros estamos ubicados, en el centro, específicamente, en el hueco, allá tenemos una bodega, donde estamos, las 20 personas trabajando, la bodega tiene aproximadamente, 500 metros, entonces, ahí nos distribuimos, entonces, 20 empleos directos, que tenemos, más o menos, 80, 100 empleados indirectos, porque tercerizamos, algunos procesos, como es la confección, como es la terminación, la lavandería, entonces, siempre muy enfocados, en la persona, siempre muy enfocados, en el bienestar, de nuestros empleados, y en la importancia, de la persona, y como el cliente, cierto, para nosotros, más que ir a, entregar un Blue Jean, sea al por mayor, o al de tal, porque vendemos también almacenes, es, es facilitarle la vida, siempre le hemos creído, a los domicilios, siempre le hemos creído, desde que nacimos, hace cinco años, a las redes sociales, entonces, siempre estamos, ahí, para las personas, al servicio de las personas, nos piden domicilios, de toda la ciudad, hacemos envíos, les hacemos la vida fácil, entonces, ahorita en pandemia, que se nos cerraron, algunas puertas, se abrieron muchas otras, porque la gente empezó, a quitar el miedo, de comprar online, y ahí, pues, hemos ido creciendo, nos hemos ido sosteniendo, y lo más importante, sosteniendo los empleos. Qué bonito eso, que dice, que dice Juliana Morales, de Sagrados Jeans, secretario, lo más importante, sosteniendo los empleos, porque todas las empresas, son posibles, gracias a, a los seres humanos, que trabajan en ella, a la pasión, a la energía, a toda la dedicación, de esas personas, que diseñan, que cortan, que hacen la moldería, que cosen, que hacen los desgastes, secretario, todo el recurso humano. Yo lo que veo detrás, de Sagrados Jeans, es una mujer, berraca, muchas gracias, y la gente buena, hay que apoyarla, a la gente que tiene, estas iniciativas, hay que, visibilizarlas, como lo, estamos haciendo, en compra, hecho en Medellín, y sabemos que, estos productos, toda esta moda, lo encontramos en la página, pero también, invita a que visiten, tus redes sociales, donde más podemos, comprar esos productos. Bueno, nosotros, somos muy fuertes, en las redes, como les mencioné ahorita, estamos como, arroba, sagrados jeans, en Instagram, y en Facebook, tenemos dos tiendas físicas, una en Liborín, Antioquia, y otra en el centro, de confección y moda, en Itagüí, en toda la avenida Guayabal, entonces, los invitamos, para que nos visiten, o al que no le quede fácil, visitarnos, nos pida el domicilio, en la página, están todos los datos, muchas gracias, por esta oportunidad, porque como usted lo dice, es muy valioso, que nos tengan en cuenta, que nos sintamos, pues que, que la alcaldía, está ahí, con nosotros, para apoyar, y que no estamos solos, en esta situación, que ha sido difícil, pero bonita, porque al sector, al sector textil, se barrieron inventarios, que hace mucho tiempo, estaban ahí, entonces, con esta pandemia, también se abrieron, demasiadas puertas, y estamos, estamos pasando, por una situación, de aprendizaje, bien bonita. Juliana, gracias, porque hablas, desde el optimismo, y es muy importante, que ese mensaje, llegue a todos, nuestros televidentes, hoy en esta noche, tan especial, y tan importante, para todos, mirar el año que viene, mirar esta noche, de nacimiento, de un renacer, para todos, con ese optimismo, con el que tú hablas, y esa buena energía, con esa decisión, que es algo que nace, del espíritu secretario, tan importante eso, y aquí, desde mi espíritu, les deseo a ustedes, una feliz, una feliz Navidad, muchas gracias, igual para ti, muchas, muchas gracias, una feliz Navidad, y bueno, seguir con toda la energía, con todo ese entusiasmo, esa capacidad de trabajo, a seguir con ese emprendimiento, y como lo decías ahorita, romper esas barreras locales, exportar, que es incluso, lo que estamos acompañando, a través de programas, como Épica, a todos los que hacen parte, del sector manufacturero, para que sigan avanzando, en todos sus procesos, de formalización, de crear desarrollo económico, de exportar sus productos, pero siempre protegiendo, ese talento, hecho en Medellín, perfecto, muchas gracias, gracias a ustedes, por acompañarnos, y a ustedes, una feliz Navidad, y gracias por ser parte, de la feliz Navidad, de tantos emprendedores, que pudieron conservar, los empleos, de las personas, que trabajan con ellos, de tantas personas, que mantuvieron sus ingresos, y que hoy pueden celebrar, en compañía de los suyos, entregar una cena, y un regalo, una feliz Navidad, para todos ustedes, y recuerden, compra hecho en Medellín, hasta pronto.